y bueno, vamos a regresar, vámonos a otra rolita y vamos a hablar de cómo son los bares gays dentro de Cuba realmente las personas que se encuentran en ese bar son gays o no son gays vamos a hablar cuánto es lo que cobran y cómo se maneja la prostitución dentro de estos bares y regreso a leer comentarios, regreso a hablar un poquitito sobre esta parte de los bares gays y bueno, regresamos Sergio, saludos a Sergio, a Ángel, a Sinué y a la gente que se sigue conectando chavos, vámonos con una rolita, pues ahora en español, ya pusimos un poquito de música en inglés vámonos con esto de Enrique Bumburi, regresamos aquí a qué pedo chavos, no le cambien yo soy David Méndez y compártan el programa por favor transfusión de magia pura para el corazón rímel de miel para corregir la tristeza tatu mental para marcarse la imaginación tragos de luz para alegrarse la vida televisión para borrarse de la transmisión y no sé tú ni qué dirás pero no hay nada mucho que pensar la oscuridad me acecha increíble nada que pueda perder nada que no pueda ser algo que te alivie Algo que me cure Nada que pueda hacer Nada que no pueda ser Algo que te alivie Algo que me cure Translusión Magia pura para el corazón River de miel Pa' corregir la tristeza Televisión Para aburrarse de la transmisión Revolver sexual Para la ruleta rusa Y no sé tú ni qué dirás Pero no hay nada mucho que pensar La oscuridad No se echa bien Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie Algo que me cure Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie Algo que te alivie Algo que te alivie ¿Qué No hay nada que pueda perder, que no pueda ser, que no pueda amar, que no pueda soñar No hay nada que pueda perder, que no pueda ser, que no pueda amar, que no pueda soñar No hay nada que pueda perder, que no pueda ser, que no pueda amar, que no pueda soñar. Vamos, hagamos un trato, un poco secreto, de nosotros dos. Oiga, disculpe, me dijo que había lugar parados, regresenme a mi dinero, mi novio está cansado y se quiere sentar. Pues dije que había lugar parados, no parados, no manches. Ay, esta pinche gente. Vamos a escuchar qué pedo, a ver qué pedo con esta estación. A ver compadre, no manches, ¿cómo que estás utilizando una canción de esos obesietes? Pues sí, pero solo estoy utilizando la parte del intro de la canción. Pues sí, pero pues hay que ser originales, mi chavo. Chale, ¿y esas goterías de esos pinches besitos de mua, mua, mua? A ver, si no te has dado cuenta, chavo, pues este es un programa dirigido a la comunidad LGBTTTI. LGBTTTTT, ¿qué? Mis huevos. Ay, continuamos con la transmisión, ¿sí? Sal de la rutina, invita a tus amigos y conéctate a qué pedo recargado. ¡Comenzamos! ¿Recagado? Dije recargado. Chale, pues qué pedo con el culero. Escuchemos qué pedo y disfrutemos. Ay, amiga, me siento muy sola, me siento muy triste. ¿Qué puedo hacer? ¿No sabrás de algún lugar donde pueda, no sé, conseguir un novio? ¿O por lo menos alguien con quien platicar? Necesito un crush, necesito salir, relacionarme, por favor, amiga, ¡ayúdame! ¡Ya deberías saberlo! Próximamente, todos los jueves a partir de las 9 de la noche, 1, 2, 3, ya te encontré, haciendo match con tus sentidos. Escúchanos a través de Pride Radio, la radio diversa. ¿Estás escuchando Pride Radio? Visita nuestra página de internet 365 días del año con la mejor información de la comunidad LGBTQ de México y del mundo entero. Visita www.closlobos.com Así es, Amanda Miguel, Big Metal, Raja, Paco, Albre de los Cielos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ea, chavos, pues ya regresamos aquí! ¿Qué pedo? Gracias a toda la gente, pues que se encuentra conectada directamente esta nochecita, pues con muchísimo frío, ¿no? Yo ya me estoy tomando un cafecito que me trajo mi linda y hermosa madre, como cada jueves. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Riquísimo, riquísimo! Y voy a leer algunos comentarios que nos están escribiendo por acá. Dice Rubén, por aquí dice, hola, exactamente cuando fui me recordó el terremoto del 85. La verdad es que sí, Rubén, es un lugar tan devastado que parece que por ahí ya pasaron 16 mil terremotos y que no logró tirar justamente todas esas edificaciones en lo que fue La Habana, La Habana Vieja, La Habana... Afortunadamente, informándome y preguntándome, pues en esa parte de la isla no tiembla. Entonces, este, difícilmente, pues les puede llegar un terremoto, pero si les llegara algún temblor de una ligera magnitud, seguramente esas edificaciones se vendrían abajo y la verdad que esto sería una catástrofe horrible. La verdad es que no me lo quiero ni siquiera imaginar. No, no, no. La verdad es que yo creo que sería algo muy feo. Y no nada más es en La Habana, o sea, renté una bicicleta que me consoba aproximadamente 15 dólares 24 horas. O sea, la renté a las 2 de la tarde y la entregué a las 2 de la tarde del siguiente día. Y tuve oportunidad de recorrer algunos municipios como Casa Blanca, como cuestión playas. Y no nada más en La Habana hay edificaciones viejas y casi destruidas, por así decirlo. Sino que en todo lo que yo visité, lo único bonito y turístico es algo que se llama Varadero. Varadero es una simulación, por así decirlo, como de Cancún, porque está todo bonito, está lleno de hoteles. Sin embargo, pues si lo que realmente quieren hacer es convivir o revivir o experimentar la vida cubana, la cultura cubana, bueno, pues Varadero no es la opción. Es La Habana, es todo lo que lo rodea, los barquitos, el transporte, sus playas, porque también hay una playa gay. Se nos va a acabar el programa, chavos. Yo sabía perfectamente que no nos iba a dar un programa para platicar un poquito de todo lo que vivía en Cuba. Nos vamos a quedar justamente con toda esta parte. Este dice, oh, ¿quién lo pensaría que fuera así? Sí, Ángel, la verdad es que Cuba está devastado. Yo, adicional de que sí, la pasé muy bien. Me identifiqué muchísimo pues con toda esta cultura padre, bonita. Y así, o sea, sí llegas como triste. Por ahí leí un comentario que dice, sí, tal vez no todo lo que dices es, pero por otra parte saber que en realidad tienen muchas carencias. Esos, chavos, de que si ustedes llevaban un jaboncito o si llevaban, qué sé yo, pantalones, ropa y se los intercambiaban por sexo, pues no dudo que pueda pasar. O sea, porque al final de cuentas ellos están tan necesitados que sí te aceptan desde una pasta de dientes. De hecho, cuando tú te vas del país, mucha gente sabe que te vas y te dicen, oye, ¿no te sobró la pasta de dientes, el perfume, el jabón, el champú? De hecho, hasta te llegan a pedir ropa, te llegan a pedir tus mismos calzones, ¿no? Y al final de cuentas yo les comentaba a mis compañeros o con la gente que he platicado, o sea, yo me regresé con el 25% de mi equipaje que realmente llevaba y lo dejé, pues lo dejé de corazón. O sea, a mí me hubiera encantado llevar muchísimo más cosas, pero también recuerden que nosotros vivimos en México, tenemos una aduana, también allá tienen una aduana, tenemos migración. Entonces, si yo les pudiera pasar mil cosas, las pasaba. Entonces, si van a Cuba, chavos, pues consideren llevar desde productos de higiene personal básica y diaria, barnices, sombras, pasas de dientes, chapú, jabón, todas esas cosas que a nosotros seguramente nos cuesta porque trabajamos para ello, pero seguramente los conseguimos de una forma demasiado fácil, no como para ellos que a veces es inalcanzable el poder llegar a esos recursos. Porque también, como bien les comentaba, o sea, no toda la gente de La Habana se prostituye, no toda la gente de Cuba recurre al dinero fácil. O sea, hay personas luchonas, hay personas que efectivamente se ponen a vender panecillos, se ponen a vender recuerditos, se ponen a vender chicharrones, y al final de cuentas, pues se tratan de ganar la vida. O sea, yo llegué un poco triste de Cuba porque hay gente que de plano, o sea, se ve que está completamente resignada a vivir en una situación de pobreza extrema como la que tienen, pero algo muy padre y bonito que yo llegué a ver en Cuba, chavos, es que ya tienen celulares, ¿no? Pero estoy seguro que esos celulares son celulares que entran por extranjeros y que seguramente esos celulares los intercambian por algún favorcito sexual. Pero no es como en México de que te la pasas con el celular las 24 horas del día, de que ya estás comiendo y te la pasas con el celular y ni siquiera prestas atención a tus familiares, a tus amigos. Tú vas caminando a las 12, una de la mañana entre calles de Cuba, y ves a la gente jugando fútbol, a la gente con mesitas afuera de sus casas conviviendo con sus vecinos, jugando dominó, jugando cartas, simplemente platicando, y la verdad es que ver una cultura donde todavía no ingresa la tecnología como hoy en día la tenemos en México y en otros países, es algo que dices, órale, qué chido, o sea, cómo puede ser posible, que hay cosas que tenemos que valorar, como las riquezas que tiene México hoy en día, las oportunidades, la tolerancia, porque vamos muy avanzados. Se dice por ahí que Cuba va 30 años atrás de nosotros. Gracias por ver el video.